Desigualdad los tres tiempos. Así se llama el estudio realizado en Guatemala por Fundación Panamericana para el Desarrollo, el cual refleja la calidad de vida de las niñas y adolescentes que trabajan en tortillerías tras migrar de sus lugares de origen a las ciudades. Se logró identificar a más o menos unas 160, 170 tortillerías donde había presencia de niñas y adolescentes. Larguísimas jornadas de trabajo y condiciones infrahumanas son tan solo algunos factores identificados. La mitad de esas niñas viven exactamente en el mismo lugar en donde trabajan. La mayoría de ellas trabajan 15 horas diarias en promedio. Están percibiendo más o menos 800 quetzales al mes, aún en esas condiciones de trabajo extrema. Ocho de cada diez no estudian. Las mismas ocho que dijeron que uno de sus deseos en la vida era poder estudiar. Mientras, autoridades aseguran que han realizado operativos para rescatar a las menores que son explotadas y trabajan en la prevención, sobre todo promoviendo la denuncia. Nosotros lo que amamos es a la denuncia y esperamos que eso suceda y resultados hemos tenido bastantes positivos en tortillerías y en abarroterías. Se estima que hay más de un millón de niñas y niños que trabajan en vez de estudiar para aportar económicamente a sus familias. Muchos otros optan por migrar a Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.